En Radio Portales de Valparaíso presentamos REVELANDO Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional REVELANDO es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, REVELANDO en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile y Puerto de Fondeo de nuestro espacio radial Hoy viernes 19 de mayo de 2023 estamos dando inicio a un nuevo programa de REVELANDO Que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Y como de costumbre el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 Y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl Y por supuesto agradecemos a nuestro oficiador A quien hace posible que REVELANDO esté en el aire todos los días junto a ustedes Y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro Asofar AG Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado Quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo Y por supuesto no podemos dejar de agradecer y saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso Que colocan finalmente este programa en el aire Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado Queridos amigos de REVELANDO del día viernes Somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales Conductores del programa REVELANDO del día de hoy Francisco, muy buenas tardes ¿Cómo está en este 19 de mayo de 2023? Donde estamos a puerta de la conmemoración de un nuevo aniversario de las glorias navales, Francisco Tal cual, muy buenas tardes Mario, muy buenas tardes Enzo Señoras auditores, Radio Portales Muchas gracias por acompañarnos Y efectivamente, estamos en la víspera, 19 de mayo Pasado mañana en el año 1879 Se produciría la llegada del Huáscar con la independencia a la Rada de Iquique El hundimiento glorioso de la Esmeralda y la Covadonga victoriosa en Punta Gruesa Así es Francisco Y quiero, al iniciar el programa, Francisco, quiero mandarle un Caluroso saludo a el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden que el domingo pasado, el domingo 14 Estuvimos, digo estuvimos porque yo también estuve ahí Estuvimos presentes en el homenaje que rinde cada año, una semana antes del 21 de mayo, el personal en retiro Y de las Fuerzas Armadas y de Orden a las glorias navales Así que fue una hermosa ceremonia y una muy significativa ceremonia Francisco porque Una concurrencia emocionante Oye, y como se llama, uniformes, el entusiasmo de las personas, en realidad muy bonito Sí, sí, no, y lo que yo comentaba, comenté con varios amigos y personas que me encontré ahí, que sé yo, conocidos Tiene un especial significado porque todos quienes concurrimos en ese homenaje vamos voluntariamente Ahí nadie nos ordena, nadie nos dispone de tener que concurrir, ahí vamos todos voluntariamente Así es que fue una muy hermosa ceremonia, un gran saludo y un reconocimiento a todos los radirados Que estuvimos ahí presentes en ese homenaje a nuestros héroes de Iquique Muy bien, entonces vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana que presenta don Francisco Muñoz Pinto Vamos, la primera es el 19 de mayo de 1820, en los albores de nuestra independencia Se crea el Ejército Libertador del Perú Para su conformación se dispone la fusión de los ejércitos de Chile y de los Andes El ejército que había cruzado la cordillera y se había enfrentado a los españoles en Chacabuco Para trasladar esta fuerza al virreinato, O'Higgins y Centeno se abocan a la tarea de organizar la escuadra y transportes Que al mando del almirante Thomas Alexander Cochran, el 20 de agosto se arparán de Valparaíso rumbo al norte En procura de afianzar la libertad de América En ese momento en realidad el problema era afianzar, o sea expulsar al reino de América Si seguía algún país o algún territorio en poder de España Eso iba a ser un lugar donde se iban a concentrar las tropas Y era una amenaza para la libertad del resto, para la independencia, digamos, del resto de los países No, por supuesto, y tenía un especial significado porque obviamente se trataba de expulsarlos del Perú Que era donde estaba asentado el virreinato Entonces tenía un especial significado esto de expulsar a los españoles de ahí Probablemente junto con México el virreinato más importante que tenían aquí en América 16 de mayo de 1879 A bordo de su book insignia y antes de separar desde Iquique con destino al Callao El comandante en jefe de la escuadra, Juan William Rebollido Escribe al ministro de Marina que su viaje tiene por objeto atacar Y si es posible, batir a la flota peruana surta en dicha rada A cargo del bloqueo del puerto de la rada quedan, además de la corbeta Esmeralda La boleta Covadonga y el transporte a la mar Naves cuyas iniciales formarán con la independencia y el huáscar las palabras Chile Al momento de separar la escuadra hacia el norte y dejar la Esmeralda y la Covadonga Cuidándole a cargo del bloqueo de Iquique Lo que se buscaba era una batalla decisiva Y aniquilar el poder naval peruano Pero desgraciadamente, adelantando un poco los hechos Las naves, las dos escuadras se cruzaron en alta mar sin avistarse La típica neblina de todo el norte de Chile, el sur de Perú Hizo que se cruzaran sin avistarse Y eso significó que el huáscar con la independencia Llegaran a Iquique y se encontraran con la Esmeralda y la Covadonga Que eran los buques más antiguos, digamos, y menos con menor capacidad de fuego 13 de mayo de 1886 Dos días después de embarcar en Burdeos a bordo del vapor Cotopaxi Para regresar a Chile fallece el vicealmirante Patricio Lynch Cuyos restos fueron dejados en Santa Cruz de Tenerife En octubre siguiente, unos seis meses después Su cuerpo fue traído al país por el blanco Encalada Que regresaba de ser refaccionado en Inglaterra La memoria de Lynch, recordado en los nombres de un destacamento de Infantería Marina Y de diversas unidades de la Marina de Guerra Ha pasado a formar parte del rico patrimonio naval chileno Recordemos que Patricio Lynch era el jefe de la división de unidades de transporte Durante las primeras acciones de la guerra del Pacífico Posteriormente él desembarcó y se integró al ejército Y participó en toda la campaña terrestre Y finalmente terminó de gobernador del Perú Así que, como se llama, un brillante marino y un brillante estratega Un brillante militar, una persona extraordinaria El llamado Príncipe Rojo por los chinos Que él liberó, que en Perú los tenían como esclavos Bueno, lo hemos comentado otra vez Perdón, Francisco Patricio Lynch es un personaje Que cuando uno lee su historia Realmente es fascinante Porque es como una novela Es como una novela Y solamente un poquito de datos Un poquito de datos Porque él, bueno, los liberaba a los chinos Pero además Patricio Lynch, él hablaba cantonés ¿Y por qué hablaba cantonés? Porque él sirvió siendo muy joven En la marina inglesa Y participó en la guerra del opio Que hubo entre Inglaterra y China Entonces estuvo mucho tiempo allá en China Sirviendo la marina inglesa Y ahí aprendió Como era un tipo muy inteligente Una persona muy inteligente Él aprendió cantonés Y entonces, además de que liberaba a los chinos Se comunicaba, conversaba con ellos Y al parecer O sea, bueno, le tenía mucho cariño Al parecer era muy cercano Era muy Era muy comunicativo Patricio Lynch Bueno, es un personaje Y otro dato del libro este Veterano de tres guerras Que narra la historia, no es cierto De este señor Varela Que se había enrolado En el ejército Cuando él era de caballería Y por supuesto como caballería Cuando ingresaron a Lib Cuando avanzaron sobre Lima Iba en la vanguardia Entonces él iba describiendo En sus memorias Cómo era, decía Entonces yo iba en la vanguardia Bueno, en la vanguardia Se hace como un paréntesis En la vanguardia más o menos Porque delante de nosotros Iban como 400 chinos Que se habían adherido Al ejército Y la verdad es que efectivamente Fueron los chinos Los que dieron el primer Pusieron las primeras balas al pecho O sea, los primeros pechos A las balas Así que efectivamente Los chinos Además de que los liberaron Los chinos al final Adhirieron completamente A la causa nacional Se unieron Se unieron al ejército Claro, verdad Correcto 18 de mayo de 1896 Durante el gobierno Del presidente Jorge Montt Álvarez Se dispone La conmemoración Del 21 de mayo De 1869 La presentación anual En la rada de Iquique De toda la escuadra De la república Debidamente empavezada Y ejecutando una salva mayor Antes de realizar En el puerto Todos los ejercicios De combate Y maniobras Que disponga su comandante Hasta el día de hoy Se cumple A lo menos El buque insignia De la escuadra Pasa el 21 de mayo En Iquique Ya no es tan Concentrado De que estén Todos los buques En Iquique Porque el resto Hay algunos que van A Tocopilla Otros a A Arica A Antofagasta Se distribuyen Los buques de la escuadra Por el norte Pero hasta el día de hoy Se cumple Esta idea De que la escuadra Esté en el norte Conmemorando El 21 de mayo Así es Eso es lo que teníamos Para hoy Mario Muy bien Francisco Vamos entonces De inmediato Con las efemerides De la buena memoria Correspondientes A el Al día de hoy Diecinueve de mayo Del dos mil veintitrés Y para aquellos auditores Que nos sintonizan Por primera vez Darles a conocer De que estas efemerides De la buena memoria Lo que pretenden Es mostrar La otra cara de la moneda O sea ¿Por qué Llegamos en algún minuto ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedía? Mejor dicho En esta misma época En estos mismos meses Digamos En estas mismas fechas Pero hace cincuenta años Atrás en Chile Porque se llegó Al pronunciamiento militar Del doce de septiembre Y Contar Parte de la historia Que se ha escrito Como decimos siempre Con un solo color de lápiz Esta historia reciente En nuestro país Pero a través de noticias Que son absolutamente Las noticias que se publicaron En los medios de prensa De esa época Dicho esto El Mercurio de Valparaíso El trece de mayo De mil novecientos Establecimientos Era los cines Paulatinamente Estas fueron disminuyendo Debido a la mala calidad Del material exhibido Su poca comercialización Y la repetición De las mismas películas Los cines chilenos Perdón Se debaten hoy En una franca En una franca Perdón Una franca crisis Que ha sido incluso Reconocida por las autoridades De gobierno Los factores fundamentales Podrían resumirse De la siguiente manera Primero La escasez de películas Segundo La mala calidad Del material Que actualmente llega Y tercero Las trabas Y dificultades Para importar cintas Principalmente De los Estados Unidos Así es que Los cines Francisco también Como todo Los cines Perdón Los cines Al revés del resto Los cines Que eran los únicos Que tenían cola Ahora son los únicos Que no tienen cola Porque nadie quiere ir al cine Nadie va al cine Así es Curioso Muy curioso Puse esta noticia Porque lo encontré Efectivamente Muy muy curiosa El mismo Mercurio Valparaíso El catorce de mayo De mil novecientos setenta y tres Destacaba la siguiente noticia Intervendrían Las ferreterías Santiago El comité Sidero Metalúrgico De la corporación De fomento La Corfo Aprobó Un proyecto Que dispone De la creación De centros estatales Para el abastecimiento De materiales De construcción En general Y la requisición O intervención De la mayor parte De los negocios De ferreterías Que existen en Santiago Cuyo número Se calcula En más o menos Cuatrocientos El proyecto Mantenido hasta ahora En estricta reserva Cuenta también Con la aprobación Del comité De gerentes De industrias Estatificadas O traspasadas Al área social Pero A pesar de haber sido Aprobado Hace dos meses No ha sido llevado A la práctica Ni tampoco Revelado Continuaba Francisco Esta 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 Estatización De todo Lo que existía En el país Siempre hacemos Más énfasis O siempre se destaca Más La parte De la agricultura Y la industria Alimentaria El problema Con el azúcar Etcétera Porque en realidad Eso era lo que Más afectaba A las personas En el caso De la Pero esto Llegaba a todas partes En el caso De la ferrería La verdad Es que el impacto Era menor Porque nadie Estaba construyendo Nada en el país Así que Tampoco estaban Yendo a las ferreterías A comprar mucho Pero Efectivamente Todo Estaba cayendo En manos del Estado Y él Efectivamente La idea El plan Era que Chile fuera Estatal Completo Así es Francisco Vámonos ahora Al quince de mayo De mil novecientos setenta y tres Y el mismo Mercurio del Paraíso Destacaba En primera plana La siguiente noticia Costo de la vida Ciento noventa y cinco Como cinco por ciento Los últimos doce meses Santiago En un ciento noventa y cinco Como cinco por ciento Subió el costo de la vida En los últimos doce meses Según informó Ayer El Instituto Nacional De Estadísticas En su boletín Correspondiente A abril Las alzas De abril De mil novecientos veintitrés Comparándolas Con las del año Anterior A la misma fecha Fueron las siguientes En el caso De El IPC O el costo de la vida De abril De mil novecientos setenta y dos En mil novecientos setenta y dos Fue de cinco Coma siete por ciento En cambio En abril de mil novecientos setenta y tres Diez coma dos por ciento Prácticamente el doble Después El costo de la vida En lo que iba del año De enero A abril de mil novecientos setenta y dos Acumuló en ese momento Un diecinueve coma ocho Por ciento En cambio El costo de la vida Acumulado entre enero Y abril de mil novecientos setenta y tres Acumulaba un treinta y cuatro Coma cuatro por ciento Sea más o menos el doble Y El costo de la vida De los últimos doce meses A abril de mil novecientos Setenta y dos Fue de un treinta y ocho Coma uno por ciento En cambio El costo de la vida Acumulado en los últimos Doce meses A abril de mil novecientos Setenta y tres Fue de un ciento Nueenta y cinco Coma cinco por ciento Y ahí veíamos Francisco Cómo se disparaba Violentamente El IPC O el costo de la vida Oye Y tengamos claro Que la inflación ¿A quiénes eran los que más afectan? A los que viven de un sueldo En ese tiempo se hablaba mucho De los asalariados Que eran los que recibían un salario ¿No es cierto? Y la unidad popular A los que estaba tratando de defender Era a los asalariados ¿Pero qué pasaba En un escenario de escasez? Si en los últimos doce meses La inflación había subido Un ciento noventa y cinco Coma cinco por ciento ¿Los salarios se reajustaban En un ciento noventa y cinco Coma cinco por ciento? No No había La economía No tenía la capacidad Para hacerlo Y de ahí venían Y se reajustaba Por bastante menos Que el ciento noventa y cinco Coma cinco Que era Lo que permitiría Recuperar El poder existido original Lo hemos hablado Y vamos a seguir conversando La huelga De gente que era Teóricamente Los protegidos De la unidad popular Las huelgas De los mineros Las huelgas De los gremios de transporte Las huelgas De los sindicatos Etcétera ¿Por qué? Porque la inflación Los estaba matando Y el Estado No era capaz De sacar esto adelante Es lo mismo que pasa Hoy día En Argentina Francisco Y si usted Me ayuda a recordar ¿Cuánto fue el IPC Acumulado A diciembre del año pasado? ¿Un doce y tanto por ciento? Por ahí Doce coma cinco Doce coma siete Bueno Y en ese momento Recuerdo que Bueno y todavía lo vemos ¿No es cierto? ¿Cómo Nos quejábamos ¿No es cierto? Del alza de los precios Nosotros notábamos Los supermercados Cuando íbamos al mes siguiente A hacer las compras del mes ¿Cómo habían subido los precios? Imagínense queridos amigos Con un IPC Acumulado en un año De doce coma cinco por ciento Diecinueve con ciento De veinticinco coma cinco por ciento ¿Qué es? IPC Yo hubiese sido en ese minuto Lo hemos comentado con Francisco Ah En muchas oportunidades Llegó un minuto En que ya no se colocaban No se etiquetaban Los productos No se colocaban los precios Porque el valor que tenía el producto Al comenzar la jornada En la mañana No era el mismo Ya en la tarde Francisco Ya había cambiado de precio Entonces no se podía colocar el precio Al ir cambiando A medida que te ocurría el tiempo Al día Oye Y los con más recursos Sabían cómo manejarse O aprendían luego Cómo manejarse Y si bien es cierto Pasaron privaciones Pero encontraban el camino Para tener los artículos De primera necesidad A lo menos En la parte salud No había caso Pero alimentación Primera necesidad Los más capaces Encontraban el camino Los que no encontraban el camino Era Nuevamente Los asalariados Los con menos recursos Los menos pillines Digamos ya Y esas personas La pasaron realmente mal Los más pobres Los asalariados Por supuesto La gente La gente con menos recursos Francisco Si en ningún minuto Se comían un pan Cada integrante de la familia Ahora se estaban comiendo Medio pan O un cuarto de pan Era una cosa Realmente dramática Bueno Vámonos al Mercurio de Santiago El dieciséis de mayo De mil novecientos setenta y tres De mil novecientos setenta y tres Destacaba La siguiente noticia Caótica situación A propósito de Miles de dueñas de casas Hicieron colas En general Infructuosas Para obtener gas Licuado El gobierno Ha levantado Una muralla Del silencio Sobre este problema Bueno Más de lo mismo Francisco Más de lo que hemos comentado Oye El otro día En un programa radial En una radio amiga Una persona Al hablar Del estatismo Y los privados Etcétera Él cuestionó A las empresas Y él mencionaba Precisamente De que él consideraba Que el gas licuado Debía ser distribuido Por una empresa Es el estado Bueno El señor Que decía esto Sepa él De que La distribución De gas Por el estado Durante La unidad popular Era desastrosa Era totalmente desastrosa Y es mejor Leer un poco de historia Para saber Cómo eran las cosas A ver si acaso Realmente uno puede propiciar De que Oye Ojalá tuviera una empresa Al estado Que repartir el gas Los balones Cómo se llaman estos Los balones de gas Morados Me parece que eran Estos que iba Repartir Giorgio Jackson Nunca había uno Nunca Yo no los pedía No los había pedido Pero nunca había Un balón morado Que iban A unos números Fantásticos Que tenían en los planes Desapareció sola La empresa Pública Que iba a repartir Los balones de gas Eso es propaganda Para la foto Francisco Un montón De balones Pintados Para la foto Pero efectivamente ¿Quién se acuerda Ahora de eso? ¿Quién Le reclama A George Jackson ¿Qué pasó Con los balones Populares? Los balones de gas Populares Bueno El Mercurio de Santiago El diecisiete de mayo De mil novecientos setenta y tres Destacaba también La siguiente noticia Desmentido El comandante en jefe De la FAS General César Ruiz Aseguró Que no hay Ninguna conversación Entre Chile Y la Unión Soviética Para adquirir aviones MIG Y además También Daba a conocer La siguiente noticia Ayuda México Acogió el llamado Del presidente Allende Y enviará Gasolina Y parafina A Chile Dada la aguda Escasez De esos productos Estamos mendigando Por el barrio Así es Entre los amigos Entre los amigos Ahora El Mercurio de Valparaíso El diecisiete de mayo De mil novecientos setenta y tres Destacaba la siguiente noticia Que es Muy relevante Francisco Enfrentamiento Es inevitable Antecedente Sobre el pleno Del partido comunista Santiago El secretario general Del partido comunista Luis Corbalán Planteó a los asistentes Al último pleno De esa colectividad Que el enfrentamiento Es inevitable Según señaló ayer El diputado nacional Fernando Maturana Maturana Vicepresidente del partido nacional Dijo que tenían Su poder Informaciones sobre el pleno Del partido comunista Realizado el siete de mayo Recién ahora Diez días antes En que esa colectividad De gobierno Trazó una nueva estrategia En torno a la guerra civil Ojo queridos auditores A la guerra civil En este pleno El único orador Fue Corbalán Quien expresó En primer lugar El enfrentamiento Es inevitable Y dio tres razones Para ello La primera Se refiere a la oposición Según Corbalán Se habría decidido Frente al acoso De que es objeto En todos los frentes En segundo lugar Corbalán afirmó Categóricamente Que la op había perdido Terreno En las fuerzas armadas Ojo Declaró que en la marina Y la aviación Esto era muy claro Y del ejército Se atrevía a decir Que se podría mantener La Se podría mantener Neutral Y la tercera razón Para la inminencia De un enfrentamiento Estaba en la gravedad De la situación internacional Que les había ido Muy mal En los contactos Con Cámpora Y Perón Y que aumentaba El aislamiento Diplomático O sea El Partido Comunista A través de su Secretario General ¿No es cierto? Estaban Derechamente Francisco Dispuestos A una guerra civil Que para ellos Era inevitable Recordemos Mario Sí Recordemos Mario Hace unas tres semanas atrás Hizo unas declaraciones El ex ministro De relaciones exteriores Heraldo Muñoz Y en el cual Él confirmaba precisamente Lo que estaba diciendo Corbalán Él estaba preparado Él tenía entrenamiento Para manejar explosivos Tenía armamento Y ese día Él estaba dispuesto A ir a defender A la Unidad Popular Si es que venía Un pronunciamiento militar ¿Y qué pasó? Lo dice el mismo El mismo ministro Ex ministro Muñoz Los líderes El mismo Corbalán Que eran los que tenían Que dar las voces de mando Y organizar Esta situación Los cordones industriales Etcétera Cordones industriales Claro Todos esos líderes Desaparecieron Y Heraldo Muñoz Ahí se quedó Con sus pistolas Con sus escopetas Con sus carabinas Y con sus explosivos Y así como Heraldo Muñoz Muchas personas Estaban efectivamente Preparados Para o estaban dispuestos A una revolución Porque lo que buscaba El gobierno de la Unidad Popular Era la revolución Así que si alguien dice Oye no Corbalán está hablando De tonteras O aquí están exagerando Heraldo Muñoz Hace tres semanas Lo confirmó Así es Francisco Y ojo Un detallito Fíjense Eso es lo que decía En segundo lugar Corbalán Afirmó categóricamente Que Lopé había perdido Terreno en las Fuerzas Armadas Y aquí Queridos amigos Hubo intentos Descubiertos De infiltración En las Fuerzas Armadas Así es que Aquí Las Fuerzas Armadas Se intentó Utilizarlas En beneficio De infiltrarlas En beneficio De La Unión Popular Sí Ahí hay un tema Importante Mario También Perdona que Un detallito ¿Por qué Estos gobiernos Siempre necesitan A las Fuerzas Armadas? Porque Lo que ellos Quieren implantar En los países Los modelos Estos modelos Igualitarios Van en contra De la naturaleza humana El hombre en libertad No es igual El hombre es distinto Entonces Todos estos modelos Igualitarios Necesitan Las Fuerzas Armadas Porque tienen que imponer Su sistema Por la fuerza Veamos Como se llama Venezuela Cuba Corea Etcétera Ellos necesitan Detrás Detrás suyo A las Fuerzas Armadas Porque esto es Con una pistola En el pecho Así es Francisco Y si nos vamos Al presente Francisco Recordemos Uno de los Bordes De La constitución Del proceso Constitucional actual Fuerzas Armadas Y de orden Sometidas Al poder civil Bueno Y la última noticia Cortita Que voy a destacar Porque también Es curiosa Esta la publicó La estrella De Valparaíso El diecinueve De mayo De mil novecientos setenta y tres Decía Choferes de la OPE Gritan contra la OPE Qué cosas que tiene la vida Decía el titular En una acción Que a muchos Tomó por sorpresa Un centenar de choferes Salió ayer Por las tardes Por la tarde A las calles Para decirle De todo Al gobierno de la OPE Gritos como La izquierda Unida Nos tiene Sin comida Recordemos Que el El eslogan Era La izquierda Unida Jamás Será vencida Entonces ellos Lo cambiaron Por la izquierda Unida Nos tiene Sin comida Y otros Del calibre Bastante más Grueso Dirigidos También Contra la Unidad Popular Sazonaron La manifestación Que recorría Las calles Céntricas De la ciudad Hasta llegar Hasta la intendencia Donde los choferes De la locomoción Particular Gritaron Hasta que se Cansaron ¿Por qué Causó Sorpresa Esta manifestación Tan combativa Decía la estrella Simple Ocurre que los dirigentes De los choferes Son de la reconocida Militancia De la Unión Popular Claro Pero ya les está Pero la inflación Ya les está llegando Ellos no están Recoberando su sueldo A ellos también Le está Le está doliendo La guata No están alimentando A su familia Etcétera Etcétera Así es Terminamos con una noticia Que es curiosa Que publicada En su estilo La estrella del paraíso En 1973 El 19 de mayo Muy bien Francisco Estamos en el final De el primer bloque Vamos a la pausa musical Le parece Y estamos de vuelta En el segundo bloque De nuestro programa Vamos Muy bien Queridos amigos Estamos de regreso Para iniciar el segundo bloque De su programa Revelando Agradecemos una vez más A Radio Portales De Valparaíso Que nos permite Estar junto a ustedes En sus hogares Y por supuesto Agradecemos también A la Asociación Gremial De Oficiales De la Armada En Retiro A SOFAR AG Hospiciador De el programa Revelando Que dicho sea de paso Va de lunes a viernes De seis a siete de la tarde Y nosotros estamos Con ustedes Los días viernes Con Francisco Muñoz Pinto Y les recordamos Que Chilenos de Corazón Estamos presentes En la página web Triple www.chilenosdecorazon.com Visítenos Conózcannos Y ahí están A propósito De las efemerias De la buena memoria Que leíamos En el primer bloque Del programa Ahí hay un link Que se llama La buena memoria Justamente En donde Vamos publicando Ponemos las fotos Ahí de los diarios De las mismas noticias Que comentamos acá Están ahí En vivo Y en directo Y en extenso Porque nosotros siempre Vamos a conocer Un resumen De la noticia Por supuesto Ahí está la noticia Completa Para que ustedes La lean Y conozcan Qué sucedía En nuestro país En aquella época Hace 50 años atrás Francisco Vamos entonces Con la pauta Que tenemos preparada Con nuestros O con la otra parte Con la segunda parte De la pauta Que tenemos preparada Mejor dicho La pauta ya está ya En proceso La segunda parte De la pauta Que tenemos preparada Con nuestros auditores El primer punto Que ya es tradicional En nuestro programa Es la pregunta Que nos hacemos Es este el país Que queremos O también Podríamos agregar También el basta ya Francisco El basta ya Dice relación Con la justicia Hemos sido testigos Francisco De innumerables Actos Poco felices Por así llamarlos De la justicia En este nuevo sistema Procesal penal No es cierto Que también lo hemos Y todos los auditores Saben que es Extremadamente garantista Y hemos comentado Y hemos visto En la prensa Errores Garrafales No es cierto Como ese juez De garantía Que dejó libre A ese par De sujetos Que fueron En San Antonio ¿Se acuerda? Que fueron Descubiertos En su auto En la maleta del auto Llevaban armamento De grueso calibre De bajo calibre Y el juez Los dejó libres Porque El motivo Los carabineros Estaban controlando El tránsito No tenían que andar Buscando armamento Claro No tenían que haberle Revisado la maleta del auto Una cosa que es De locos Bueno Él ¿Se acuerdan Queridos amigos De el caso Del puente Pionono ¿No es cierto? Este carabinero Que está formalizado Por ¿Cómo se llama? Por homicidio frustrado En contra De un adolescente Y cayó Desde las alturas Del puente Pionono Abajo al lecho Del río Mapocho En Santiago Bueno Resulta que El juez Del séptimo Juzgado De garantía Es El señor Daniel Urrutia Labro Labrox No sé si se pronunciará Si es el segundo apellido O Labraux Labreux Labrox Este señor Se tuvo que Inhabilitar La verdad Las cosas que El abogado Hizo El abogado Del ex carabinero El abogado Defensor del carabinero Claro El abogado defensor Del ex carabinero Lo recusó Ante la corte De apelaciones Santiago Porque dijo Este señor Va a estar a cargo De El Porque ahora Dicho sea paso Va a iniciar El juicio El ¿Cómo se llama? No se llama juicio Ahora se llama Audiencia de preparación Del juicio oral El juicio oral Eso La juicio oral Entonces ahora viene la audiencia Pero esta audiencia Este juicio oral Se va a desarrollar En el séptimo juzgado De garantía Donde estaba este señor El juez de garantía Don Daniel Urrutia Pero resulta que Este señor Daniel Urrutia Ha expresado Ánima adversión Abierta Y explícita Valga la redundancia Contra Carabineros de Chile Entonces fue recusado Y Antes de que la corte De apelaciones fallara Este señor dijo Ya voluntariamente Me retiro Y dejo El juicio Y queremos comentarles Con ustedes Solamente Dos De los tweets Que ha Que ha Publicado este señor Dos tweets Para que ustedes vean De quién estamos hablando A ver El Seis de febrero De dos mil veintiuno La señora Lucía Danmert ¿Qué cargo Tenías guardado Francisco Estaba en el segundo piso Era asesora Era del grupo asesor Del segundo piso Era la jefa De los asesores Era la jefa De los asesores Claro Ella puso el siguiente tweet Carabineros de Chile Esa institución Donde la autoridad Se consolida Por la violencia Y la obediencia El legado Post dictadura Y limitada capacidad Política Les permitió Desaviar autonomía En democracia Chile hoy Necesita Un modelo distinto De policía ¿Y qué respondió Ese tweet El señor Daniel Urrutia El juez de garantía Absolutamente De acuerdo Lucía Gracias por tu opinión Certera y clara Y agregó Debemos disolver Carabineros Y reemplazarla Por una policía Democrática No militarizada Comunitaria Profesional Y promotora Y defensora Y defensora De los derechos Humanos Eso Escribió En su twitter El señor Daniel Urrutia Bueno Justamente Fue a raíz De este tweet Que fue recusado El señor Daniel Urrutia Francisco Yo quería comentar Yo quería comentar Porque siempre Salen los derechos Humanos De por medio Y los derechos Humanos Y los derechos Humanos Y tengo aquí ¿Qué es lo que dice El último artículo De la declaración Universal De los derechos Humanos Del 10 de diciembre De 1948 Donde parte Todo el tema De los derechos Humanos El 10 de diciembre De 1948 Las Naciones Unidas Hicieron esta Declaración Universal Artículo 30 Nada En esta declaración Podrá interpretarse En el sentido De que confiere Derecho Al alguno Al Estado A un grupo O a una persona Para emprender Y desarrollar Actividades O realizar Actos Tendientes A la supresión De cualquiera De los derechos Y libertades Proclamados En esta declaración Desgraciadamente Como lo interpreta El juez Urrutia Y como lo interpreta Toda la izquierda chilena Los únicos Que violan Los derechos Humanos Son los agentes Del Estado Lo cual Es totalmente Contrario A la declaración De principio De las Naciones Unidas Artículo 30 Agentes O sea Perdón El Estado Grupo de personas E individuos Ahora ¿Cuál es el Fundamento? ¿Cuál es el Fundamento Para decir Que solamente Los agentes Del Estado Pueden violar Los derechos Humanos? Después Se firmó La declaración De Roma Y en la declaración De Roma Se estableció El procedimiento Penal Para investigar Para investigar Y sancionar Los derechos Humanos Y en ese En esa declaración De Roma Los que firmaron Fueron los Estados Entonces Estos jueces Dicen Es que la primera Línea O los individuos Que han En realidad Violado Los derechos Humanos Ellos no Reconocen La declaración De Roma Solamente los Estados Han reconocido La declaración De Roma Por lo tanto Solamente los Estados Han violado Los derechos humanos Cuando un Estado Adhiere a una declaración Es el Estado Y todos sus habitantes Entonces bueno Es una Como tanta Subterfugio Barato Para Decir que La primera línea Que decir que Todos estos bandidos Los encapuchados Los que tiran Le tiran a las policías Como se llama Bombas Molotov Los que incendian El Instituto Nacional No están violando Los derechos humanos Los que destruyen Los kioscos En la Alameda Etcétera Están violando Los derechos humanos Completamente Lo que pasa Que está este subterfugio Ah es que ellos No han firmado La declaración de Roma ¿Alguien cree Que alguna vez La primera línea Va a ir a firmar La declaración de Roma? Eso quería agregar Mario Excelente Es que Si fuera así Francisco Entonces Los 18 millones de chilenos Tendríamos que ir a firmar La declaración de Roma Francisco Es que es absurdo El Estado Nos representa a todos Somos todos El Estado Y el Estado ¿No es cierto? Nos gusta o no Para eso tenemos Una democracia Tenemos autoridades Tenemos un parlamento Un congreso Adhiere o no adhiere A ciertos tratados Internacionales Pero cuando lo hace Nos representa a todos Pero bueno Efectivamente El famoso Instituto Nacional De Derechos Humanos Persigue A las policías A las fuerzas armadas ¿No es cierto? Ante eventuales Violaciones de derechos humanos Pero jamás Jamás Ni siquiera Se ha mencionado Algo cuando son violados Los derechos humanos De las mismas policías O de las fuerzas armadas De hecho La gente Del Instituto Nacional De Derechos Humanos Los apoya En las manifestaciones Los va protegiendo Hacen de escudo humano Para que ellos puedan ir Violando los derechos humanos Del resto Así es Están pendientes Grabando todo lo que Hacen las policías ¿No es cierto? A ver si Encuentran algún motivo ¿No es cierto? De De Fustigar Digamos A las A las policías Oye Y la otra cosa Respecto de los jueces De garantía Porque tú Tú lo mencionaste Este es un sistema Garantista Etcétera El buenismo Porque en eso estamos El buenismo Con los delincuentes Y con los Terroristas Lo único que logra Es aumentar La delincuencia Aumentar el terrorismo Aparece la policía Débil Aparece la autoridad Débil Entonces los terroristas Y los delincuentes Dicen Esta es la nuestra Y junto con eso Aumentan la cantidad De muertos Tanto por el lado De la policía Por el lado de los terroristas Por el lado delincuentes Los enfrentamientos Entre ellos Etcétera Que quede muy claro El buenismo Lleva a más violencia A más muertes Pero por supuesto Ese buenismo Es interpretado Por la delincuencia Por el narcotráfico Como debilidad Y por supuesto Ante la debilidad Ellos se hacen más fuertes Y se expanden Pero bueno Dios mío Este es un tema Francisco Podríamos estar toda la mañana Hablando de este asunto Quiero agregar El segundo tuit Que publicó este señor El anterior que le dimos Fue el 6 de febrero De 2021 Y el 30 de agosto De 2021 Publicó El siguiente Tuit Junto a un video En donde Que publicaba Un ¿Cómo se llama? Un punto de prensa De los convencionales Manuel Arroyo De esa época Y el famoso Rodrigo Rojas Vade Rodrigo Rojas Vade Entonces Dijo el señor Daniel Ruta Lo siguiente Agradecer A les Constituyentes Y todas las personas Que han apoyado La necesidad De refundar El poder judicial En Chile No más Una justicia Heteropatriarcal Machista Colonial Servir A las élites Abusivas Que han mantenido A los pueblos Sin una verdadera justicia Eso dijo El señor Eso dijo El señor Juez De garantía Del séptimo Juzgado De garantía De Santiago Francisco Y ahí sigue Inamovible Perdón Este señor Tiene varios sumarios Aquí tenemos Nosotros No podemos desarrollar Completamente La historia De este caballero Tiene varios sumarios Ha sido En varias oportunidades Sancionado Por la Corte Suprema ¿No es cierto? O por la Corte De apelaciones Con anuncios En su hoja de día Que se yo Por estas salidas De madre En algún minuto Él Cambió La detención En la prisión Preventiva Por arresto domiciliario A varios imputados Por los delitos Cometidos El dieciocho de octubre Y el motivo Que él dio Fue de que Porque había riesgo De contagio De coronavirus En las cárceles Entonces Ha tenido Una serie de actuaciones Pero Francisco Aquí Estamos viendo Que sucede Lo mismo Que en el poder En la En la ¿Cómo se llama? En el aparato Público Para que Un empleado Público Sea despedido Francisco Poco menos Que No sé Es muy Muy difícil Es muy difícil Al parecer Pasa Lo mismo Con estos empleados O estos funcionarios Del poder judicial Que se pueden dar el lujo De emitir declaraciones Como las que Nosotros mencionamos Y ahí están Entonces En este minuto Ese señor Que tiene que cumplir Un trabajo Por el cual Se le está pagando No puede cumplir Su trabajo Porque Tiene que Abstenerse Porque él Hizo declaraciones En contra de Carabinero O sea Cada vez Que él tenga que Juzgar a un carabinero O una situación De carabinero Va a ser recusado Va a tener que Excusarse Y eso significa Que otro juez Que está haciendo Otro trabajo Va a tener que hacer El trabajo de él Entonces Ni siquiera Por ese lado Es ilógico Francisco No puede ser Que un juez Las fuerzas armadas Nosotros que somos Integrantes de la armada Nosotros Nos tienen Se nos tiene Estrictamente Prohibido Hacer proselitismo Político Manifestarnos Somos apolíticos Y por qué Los jueces No Entonces Volvemos a la pregunta ¿Es este el país Que queremos? Basta ya De 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 El poder judicial Es Definitivamente Parte del Problema El poder judicial Completo Es 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 Parte del Problema Que tiene el País Hoy día Absolutamente Francisco Y si Tenemos Una crisis De Seguridad Como la que tenemos es en gran parte, porque aquí siempre se habla, ¿no es cierto?, de los políticos, de los gobiernos, del del presidente, del del congreso, pero aquí el el tal como usted dice, el poder judicial es un actor principal en la crisis de 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 seguridad que tenemos Francisco. Y este no es el país que queremos, ¿no le parece? Definitivamente. Muy bien, dejemos al señor Daniel Urruti ahí descansando en su sillón sin poder hacer la pega por 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 ser como es. A ver, el segundo punto que queremos conversar con nosotros y y y lo que queremos destacar aquí, Francisco, con la historia que les vamos a contar, ¿no es cierto?, que a nuestros auditores, es que la la presión de la opinión pública es importante y es y es positiva. Aquí no podemos quedarnos en nuestras casas, Francisco, sentados, lo hemos comentado muchas veces, el 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 hecho de ir a votar. En buena hora eh volvimos al voto obligatorio porque mucha gente se queda en sus casas, no que haya participado porque sea no, yo no participo en política, pero debemos participar, debemos ser parte de la sociedad. Y eh ¿qué sucede? El 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 ministro de educación, el señor el señor Ávila, Marco Antonio Ávila, eh él eh a ver, deje en el el en octubre del año pasado, en una entrevista radial, eh fue consultado por la disminución de los aportes presupuestarios para los trescientos veinte con liceos bicentenarios que había eh hasta ese minuto. Eh y él dijo textualmente que este era textual un programa que se está terminando de manera gradual, tal como está establecido en su cronograma original. Estas aclaraciones por supuesto causaron eh 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 causaron eh mucho mucha preocupación y y alarma y por supuesto derivaron en una eh una masiva ola de críticas a nivel nacional, Francisco, y hay que ahí vamos a eso queremos llegar, digamos, de que esta ola de críticas, este revuelo que causó estas declaraciones del señor Ávila eh lo hicieron cambiar ciento ochenta grados, pues, y resulta que ahora eh a raíz de la gran presión que hubo eh de la opinión pública eh el gobierno porque no nos cae la menor duda Francisco a que este era una era una 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 medida de gobierno que no solamente involucra a la señora Ávila sino que ellos querían terminar con el liceo bicentenario porque como lo hemos comentado muchas veces ellos normalmente eh siempre nivelan hacia abajo. Estos liceos de muy de excelente rendimiento, ¿No cierto? Le están causando problemas. Ellos quieren tener una mala educación porque que que los chilenos sean ignorantes, que sean mal educados, que tengan una mala educación. Entonces por eso que les causaba problemas estos estos liceos bicentenarios de de excelente rendimiento. Bueno. Además que además nivelar por abajo es gratis. La gracia es nivelar por arriba. O sea, la gracia es ser capaz de ayudar a los más deficitarios a que sean como los mejores. Porque sacar los 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 patines a los mejores. Tengo por aquí la frase de ¿Cómo se llama? De de Nicolás Isaguirre. Ah. Cuando dijo ministro era ministro de educación de Bachelet eh en 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 el Bachelet 2. Bajar de los patines a los sistemas de a los a los sistemas de educación más aventajados para lograr la equidad. Eso es lo que él quería. Yo cuando dijo hay unos que tienen yo estaba escuchando la entrevista. Dijo hay unos que andan sobre patines y otros que no tienen patines. Yo dije el ministro de educación va a decir le vamos a poner patines a todos los estudiantes. A todos los estudiantes. Va a costar, va a gastar plata por medio, pero qué bueno que el país esté pensando así. No, lo que querían era quitarle los patines a los que andaban bien. Y eso es fácil, va, le quita los patines. Con eso logramos el concepto de igualdad, pero siempre nivelando por abajo. Y eso desgraciadamente, queridos amigos, por favor, sáquense la venda de los ojos. Ese es el pensamiento de la izquierda, particularmente la extrema izquierda. Ese es el pensamiento. Seamos todos iguales. Bueno, lo dijo también la 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 señora vocera de de gobierno, la señora Camila Vallejo, Francisco, también alguna oportunidad. Yo prefiero que seamos todos pobres, pero que seamos iguales. Lo dijo también una tal cual, tal cual la frase. Claro, ellos en lugar de ayudar a los más pobres para que salgan de la pobreza, su esfuerzo está concentrado en restarle dinero a los más ricos para sacarlos de esa de esa condición. En vez de tratar de que todos seamos, que que todos tengamos un buen nivel, un buen estándar de vida, no. Los que tienen buen estándar de vida, para abajo, porque vamos a nuevamente por abajo. Nunca es nivelar para arriba, nunca es tratar de ayudar al que realmente tiene el problema. No, la idea es que seamos muchos los que tenemos problemas. El punto, Francisco, es que yo quisiera ver la señora Camila Vallejo. ¿Podría vivir siendo pobre? Porque ese es el punto, Francisco, no me cae la menor duda que la señora Camila Vallejo no sé dónde vive, pero yo no, yo no creo que viva en una en una población marginal en Santiago. Ella vive en el barrio alto, utiliza autos de alta gama, tiene empleada, tiene, tiene, come excelente, o sea, tiene todos los medios. Entonces, ella es una yo no tengo mucha idea de ropa, pero yo la miro como ella se viste, y yo cacho que no compra su ropa en el líder. De ninguna manera, y se nota, se nota, dentro de lo poco que sé, se nota que la calidad de la ropa que usa, y la carestía de la ropa que usa, es bastante alta. Pero por supuesto, entonces cuando ella dice, prefiero que seamos todos pobres, pero que seamos iguales, queridos amigos, no, no, ella nunca va a ser pobre, nunca, nunca va a ser pobre, porque no va a ser capaz de ser pobre. Bueno, cuando hablábamos, perdón Mario, un último comentario, en algún momento hablábamos de que los más pobres son los afectados, porque decíamos siempre, los más pillines, y los más los más hábiles, saben cómo sortear estos problemas, y salir adelante, y se consiguen la comida, y logran mejor que lo, como se llama, que los más pobres. Y esta mujer, ella es hábil, ella es pillín, ella, cuando dicen, oye, vamos a nivelar por abajo, vamos a tener a todos pobres, ella está mirando para el frente, ella no se está mirando en espejo, ella está mirando al resto, ella no está dentro del grupo de los de los pobres que. Absolutamente. O sea, o de los que van a ser nivelados por abajo para quedar igual que los más pobres. Absolutamente, no cabe la menor duda que es así. Bueno, volvemos al punto que inició este comentario, Francisco, que es bueno que nos manifestemos, que hagamos presente cuando las cosas están mal. Gracias a que hubo un gran revuelo que se, en general, hubo mucho crítica a esta medida del gobierno de no apoyar los liceos bicentenarios, es que se revirtió esa medida, los liceos bicentenarios van a ser apoyados, y no solamente eso, sino que va a haber una convocatoria para convertir otros ochenta colegios en liceos bicentenarios. O sea, en vez de tres cientos veinte vamos a tener cuatro cientos. Y esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea, queridos amigos, nivelar por arriba, como hablábamos recién, no nivelar por abajo, para que todos los colegios, todos los liceos, todas las escuelas de nuestro país sean del del tipo, de las características de los bicentenarios. Bueno, no quedarnos callados, hacer presente cuando algo está mal, eso hace que corrijamos y seamos mejores. Y lo último y queremos comentar con nuestros auditores, Francisco, es como siempre lo hacemos en la encuesta Academ Plaza Pública, en este caso fue la segunda semana de mayo, y ahí hay más información, pero lo que queremos conversar con nuestros auditores es algunos aspectos de esta encuesta. Por ejemplo, las razones para votar un candidato en la última elección, ¿no es cierto?, donde se eligieron los consejeros constitucionales. Entonces la pregunta era, ¿cuál de las siguientes es la principal razón por la cual votó por su candidato? La mayor, el mayor porcentaje de la gente votó por el candidato que votó, porque pensaba, porque él creía que este candidato iba a poner mano dura a la delincuencia, narcotráfico, inmigración y orden público. En segundo lugar, era tener una constitución con la que con la que pueda estar de acuerdo. El tercero hablaba de los derechos sociales garantizados, desigualdades sociales, y después ya venía a terminar con la constitución de Pinochet, rechazo al gobierno de Borges, y bla, 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 bla. Bueno, ¿qué queremos destacar con esto, queridos amigos? Que no obstante, les volví a insistir, por favor, ninguna constitución, la constitución no le va a garantizar de que se termine con la delincuencia, no le va a garantizar los derechos. No es eso, son las leyes, tener buenos congresistas, tener buenos diputados, eso es lo que nos va a asegurar terminar con tener buenas autoridades, tener buenos alcaldes, alcaldes que crean en que hay que combatir la violencia, eso es lo que va a solucionar la delincuencia. Pero bueno, está un poco para que nos demos cuenta en qué pensaba la gente cuando votó. Y otra pregunta que se hacía en esta encuesta era, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases respecto al nuevo consejo constitucional? Entonces decía, va a respetar las reglas acordadas por el congreso como las doce bases institucionales, en desacuerdo está el treinta por ciento y de acuerdo hasta el sesenta y uno por ciento. O sea, la mayor parte de la gente, la mayoría de la gente cree que se van a respetar la 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 los doce límites. Después, el partido republicano trabajará para que el proceso funcione de buena manera, un treinta y cinco cree que no va a ser así, y el sesenta y uno por ciento cree que va a ser así. O sea, qué bueno que porque desgraciadamente a republicanos se le ha tratado o se le ha puesto la 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 ¿cómo se llama? La la etiqueta. La etiqueta, el mote este de que de que son ultra derechistas. Qué bueno que que la mayor parte de de los chilenos piense que van a aportar y no van a a a entorpecer el proceso. Y la última pregunta. Y hay una cosa, perdón, que se ha dicho de republicano que que siempre dicen, supieron leer a la ciudadanía, como que ellos se acomodaron, como que la ellos se acomodaron a lo que la ciudadanía quería. No, los republicanos ellos han dicho que son como son desde siempre. Ellos no se adoptaron, no se acomodaron a la ciudadanía. Resulta que los principios de republicano convergieron con lo que la ciudadanía andaba buscando. Consecuencia, autoridad, el problema de la seguridad. Y uno de los puntos muy importantes, republicanos toda la idea dijeron, oye, nosotros no queremos una nueva constitución, pero se estableció y aquí estamos embarcados y vamos a trabajar por la nueva constitución. Y yo creo que la gran mayoría, a pesar a pesar de que las encuestas no lo dicen, pero la gran mayoría no quiere darle más vuelta al tema de la constitución. Yo creo que dicen ahí, tiene una alta aceptación el tema de de que, oye, tengamos una nueva constitución, lo que quieren es salir del tema. Así es, Francisco, qué buen punto desea. Le guste, nos guste o no nos guste, los republicanos, seamos o no seamos, adhiramos a su a su a sus principios, eh, eh, hay que reconocer que ellos han sido consecuentes. Han tenido siempre el mismo discurso, no han sido nunca de medias tintas, esta cuestión de que sí, que hoy día sí, bueno, muy para qué decir que hoy día decimos algo y y nos decimos al día siguiente, eh, reculamos después, damos un paso adelante, dos pasos atrás, eh, han sido, han sido muy consecuentes. Así es que, bueno, eh, ojalá que todas las autoridades fueran consecuentes. Francisco, eh, hemos llegado al final del programa, Francisco. Se nos ha terminado. Se me quedó una cosita en el tintero, pero en beneficio del tiempo, hasta aquí no más llegamos. Eh, quitémosle unos treinta segundos. Treinta, ya, cortito, cortito. Claro. Quiero destacar, eh, dentro de la, de, 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 si acaso, eh, se van a respetar los límites o no, yo quiero llamar la atención respecto del límite número cinco. Son, son doce límites, ¿no cierto? Eh, y el, el límite número cinco dice, Chile es un país social y democrático de derecho. En minúsco, o sea, perdón, en, en singular. En singular. ¿Qué significa que Chile sea un país social y democrático de derecho? Sea, es un país donde se respetan las leyes, donde se respeta la constitución, donde espera el estado de derecho. Es un estado social y democrático de derecho. Eso es lo que dice el borde número cinco. Pero la comisión de expertos cambió el del, el derecho por los derechos. Y aquí va a salir la larga lista de, ¿cómo se llama? De, de derechos, que al final nuestra economía no va a ser capaz de financiar. Y nuevamente, ¿quiénes son los que van a sacar provecho de estos derechos? Los más pillines, los que saben encontrar el camino, los que van a ir a la, a los, a los tribunales, y, 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 y esos que saben encontrar el camino. ¿Son los más pobres? ¿Son los que tenemos que ayudar? ¿Son los que tenemos que apoyar? Nuevamente, no. Sí, Diana. Francisco, estamos esperando el, el, el texto que nos va a entregar la comisión de expertos para poder comenzar a comentar con nuestros auditores. Esperemos que la próxima semana tengamos información de, 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 de este estilo para poder, eh, darlo a conocer acá en, en nuestro programa, con nuestros auditores. Eh, muy bien, despidámonos entonces, Francisco, estamos en la hora. Señoras auditores, muchas gracias, espero verlos el próximo viernes. Así es, queridos amigos, como les decimos cada vez que terminamos el programa, les deseamos de corazón, les agradecemos, perdón, de corazón, su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, y nos encontramos el próximo viernes, si los quieren, continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso, y que tengan una muy buena tarde, noche. En Radio Portales de Valparaíso, hemos presentado. Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando, es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonécenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso. Radio Portales de Valparaíso. CC por Antarctica Films Argentina